¿Qué es la posición de los repúblicos? ¿Qué es la posición de los repúblicos? Y entonces dicen, bueno, es muy cómodo hablar de salidas de fuerza, es muy cómodo oponerse a una salida negociada, a unas elecciones, si se está fuera de Venezuela. Nos ponen en una situación, nos ubican en una posición donde nosotros somos, teóricamente desde esa perspectiva, absolutamente irracionales, intransigentes. Somos los extremistas, la gente que no entiende razones. Pero nuestra oposición a unas elecciones y a un proceso de negociaciones tiene una fundamentación de la más absoluta racionalidad y está basada en lo que nosotros abrazamos como una doctrina o ideario, que es el materialismo político. El materialismo político nos lleva en lugar, por oposición, a hacer política basado en el idealismo, en las falsas promesas, las falsas ilusiones, la demagogia, la mentira, el engaño. Se puede discutir, es perfectamente discutible cuando se dice que la política es el arte del engaño, pero lo que estamos hablando acá es que no podemos ni en una posición como la nuestra, no podemos ni engañar a la gente, ni engañarnos a nosotros mismos, simplemente maquillando la realidad. Y en oposición a esa manera que ha dominado en la política venezolana del engaño, de la ilusión, donde inclusive el que fabrica el engaño termina creyéndose su propia fabricación. Esa es la manera, la forma dominante del día a día de la política venezolana. Por eso es que gente del chavismo y de la falsa oposición, ellos invierten muchos recursos tratando de influenciar la opinión de la gente, simplemente traficando con esperanzas y con ilusiones. En oposición a esto, nosotros planteamos desde la perspectiva del materialismo político que el papel nuestro debe ser constatar la realidad. Vamos a ver qué es lo que la realidad objetiva nos está presentando y partiendo de esa constatación y de esa valoración, nosotros planteamos una serie de propuestas que vienen a ser como unas tesis o hipótesis que se verifican en la realidad o serán negadas por la realidad. Porque no somos adivinos, no somos astrólogos, no somos personas que vamos a decir que podemos adivinar el futuro. Pero partiendo de esa constatación de la realidad, es que nosotros siempre hemos dicho que unas negociaciones con el chavismo no tienen ninguna perspectiva. ¿Qué es una negociación? Una negociación es una relación que se establece, vamos a decir, entre dos factores, donde hay un nexo, hay un intercambio, ¿verdad? Pero lo más importante en una negociación para que ocurra ese intercambio, donde hay una persona que tiene algo y otra persona que quiere ese algo, ¿verdad? Para que se trabe esa relación es necesario que haya el interés y la voluntad porque hay una necesidad de que eso ocurra de esta manera. Cuando se habla de negociaciones políticas en Venezuela, la manera como las ha planteado la falsa oposición es simplemente desde la óptica ya, digamos, del entreguismo, de arrear las banderas frente al chavismo, de acoplarse, porque ellos simplemente lo que están buscando es la manera de hacerse aceptar dentro de ese régimen político. ¿Qué es lo que está pasando con este? ¿Por qué estas negociaciones siempre han fracasado y van a fracasar? Porque en realidad no hay, aquí hay un factor que es la falsa oposición, tratando de empujar, prácticamente rogándole al chavismo ir a sentarse a negociar. Y desde la época de Chávez, el chavismo pues siempre le ha complacido a la falsa oposición. Les ha dicho sí, cómo no, vamos a negociar, pero en realidad desde la óptica del chavismo nunca ellos se lo han planteado verdaderamente como una negociación porque no hay la necesidad, no hay el interés, no hay una situación donde el chavismo, el régimen chavista se vea obligado a trabar esa relación en base a una necesidad objetiva. Lo que hay es un factor, que es la falsa oposición, rogándole al chavismo ser aceptado, rogándole al chavismo que se sienten a negociar y desde esa posición de debilidad es que desde el principio se han planteado estas negociaciones. Como no hay, y la manera de explicarlo es la siguiente, no hay incentivos, ningún incentivo para que el chavismo se siente a negociar ni con la falsa oposición ni con nadie. Pero dentro del marco de la estrategia política del chavismo ellos saben que alimentar esa ilusión les permite a ellos seguir corriendo la ruca, seguir logrando, renovando y extendiendo la fecha de vencimiento, de expiración del régimen chavista porque crea una ilusión de que esta vez sí se puede lograr y eso pues vuelve otra vez al ciclo de un nuevo fracaso, una nueva desesperanza porque en realidad el chavismo no necesita negociar con nadie porque están en una posición de poder y porque mientras esto no se entienda, pues la falsa oposición seguirá tratando de engañar a la gente y de justificarse para poder encontrar un basamento que les permita a ellos decir que esas negociaciones son estrictamente necesarias. Estas negociaciones con el chavismo siempre estarán condenadas al fracaso y no tienen la menor perspectiva histórica sencillamente porque no hay incentivos, no hay ninguna razón para que el chavismo se siente en serio a negociar cualquier cosa con nadie. Y esto que pareciera algo sumamente sencillo de explicar es lo que la falsa oposición no termina de plantearse, inclusive en el mismo discurso político de la falsa oposición, muchos de ellos hablan, dicen, bueno, lo que hay que aplicar el chavismo es un susto, o sea, no hay un interés real, no hay una intención real de sacarlos del poder, sino que lo que ellos están planteando de la falsa oposición es que piensan que simplemente con un, digamos, con un susto, con un intento, con una amenaza será suficiente para que el chavismo de alguna manera comience a pensar en serio las vías y las formas como va a entregar el poder. Lamentablemente esto no es así. Uno tiene que observar no solamente lo que dicen los chavistas en el régimen, sino lo que ellos hacen. Y lo que ellos dicen y lo que ellos hacen es que simplemente aquí hay un plan donde hay unas elecciones programadas para este año, donde hay una ley de comunas que se va a aprobar a mediados de este año y donde, bien sea que la cualquiera de las tendencias de la falsa oposición negocien o no, bueno, habrá otra negociación a la chavista. La falsa oposición tiene sus esperanzas cifradas en las sanciones que algunos países le han aplicado al régimen chavista. Bueno, se puede constatar, y esto no es ninguna especulación, que estas sanciones no conducen necesariamente a unas negociaciones porque existen muchos vericuetos, existen todavía muchos atajos que le permite al chavismo seguir sobreviviendo. Entonces, la única manera de poder plantearse realmente en serio una negociación con el chavismo es que ocurra un evento de fuerza, una situación de fuerza. Por ejemplo, ayer comentábamos, yo le comentaba a mi amigo Alberto Franceschi, que algunas personas dicen, bueno, es que inclusive cuando hay los sonidos, los ruidos de la guerra, se está negociando. O sea, como es la manera como la falsa oposición, los teóricos de la falsa oposición dicen que, bueno, que siempre hay que negociar, inclusive durante la guerra. Bueno, pero la metáfora que ellos mismos utilizan, esa no es la interpretación correcta, porque primero hay que emprender la guerra, primero hay que producir los cañonazos, y con el sonido de los cañonazos en el fondo, y con los bombardeos, por ejemplo, que hipotéticamente un bombardeo a las bases de las Fuerzas Armadas chavistas, que inutilice su capacidad militar y logística. Bueno, ese sería un incentivo concreto, real, para obligar al chavismo en serio a sentarse a negociar. Pero mientras estos eventos de fuerza no ocurran, todo lo que se diga en función de una posible negociación de que se va a lograr algo, todo esto conduce simplemente a normalizar la situación que es el chavismo en el poder un año más, y será el año siguiente y el año que viene, hasta que no se entienda de que solamente por la vía de una confrontación, que necesariamente tendrá que ser por la fuerza, no porque yo lo esté diciendo, sino porque efectivamente mientras no se quiebre la estructura política, militar y financiera del chavismo, no habrá la menor posibilidad de que el chavismo se siente a negociar. Solamente negocia aquel que quiere negociar. Y mientras el chavismo no quiera negociar y no sienta la necesidad, ¿verdad?, de que estén a punto de perder los privilegios y el poder que han acumulado en estas dos décadas, bueno, todo lo que se diga es simplemente en abono a las falsas esperanzas, en abono a las ilusiones, y fundamentalmente en abono al engaño y a la estafa política. Este proceso en el cual nos ha embarcado la falsa oposición, lo único que asegura es un fracaso más y es una desesperanza más para los venezolanos. No es casual, y hace un par de semanas lo comenté, que en una encuesta que hizo la gente de Meganálisis, Rubén Chirino Leáñez, hizo un magnífico trabajo. Y en una de las preguntas, porque a la gente hay que preguntarle, bueno, ¿cómo está evaluando desde su perspectiva esto que está pasando en Venezuela? ¿Hacia dónde podemos ir? Y casi el 70% de los venezolanos que fueron consultados están convencidos de que solamente se podrá salir del chavismo por vías de fuerza, por un evento mayor, por un evento de fuerza, bien sea una intervención militar internacional, que en este momento sabemos que no hay las condiciones, o eventualmente por la vía de una fractura militar interna, pero mientras no se haga un quiebre del régimen chavista, todo lo que se diga de una salida pacífica negociada simplemente corresponde al discurso de los fabuladores. La noticia del día de hoy en Venezuela, hoy el 15 de marzo, dos noticias importantes, o dos eventos que están en pleno desarrollo. En primer lugar, el desabastecimiento que se está agudizando porque no hay combustible para transportar los alimentos. Y en segundo lugar, el avance dramático masivo de la pandemia del coronavirus, que se le escapa de las manos a los políticos, porque, bueno, es una realidad que no se puede, digamos, gobernar con palabras. El régimen en medio del caos, simplemente ellos lo que están es mintiendo con las cifras. Pero estas dos situaciones, mientras la gente, esto conduce fácilmente al discurso de que, bueno, hay que negociar porque, por supuesto, hay que salvar las vidas humanas, pero siempre habrá algún evento, alguna situación que permita justificar una negociación en aras de un supuesto bien mayor. Lamentablemente, esa lógica termina favoreciendo al chavismo, porque el chavismo es el que está en el poder. Y mientras a ellos no se les saque por vías de facto, por vías de fuerza, pues cualquier negociación que ocurra, lo que va a resolver y a donde vamos a terminar es a un nuevo proceso de normalización, de aceptación, por parte de la clase política. Porque la inmensa mayoría de los venezolanos tiene muy claro que solamente será por las vías de fuerza y por las vías de facto, cómo podremos derrocar efectivamente al régimen chavista.